vale este es el vídeo número 129 del curso de flet seguimos adelante aprendiendo ok entonces hay varias propiedades child aspect ratio creo que la utilizamos sirve para establecer el ratio a través del dice de un eje están los controles que en este caso fueron objetos de tipo image está horizontal dice que es para organizar los elementos en el grid view de manera horizontal está max exten hay unos elementos que no están documentados hay que tener en cuenta que este es un proyecto en desarrollo listo está el space in el round con dice que rounds con es el número de hijos en el eje dado listo entonces ya y ahora avanzaremos al componente respondió que es parte del layout creemos en en la carpeta el layout una carpeta que se llame response row fila responsiva que responde seguramente al cambio de ancho alto puedo suponer y ahí como es un módulo python escribimos el archivo punto pg un commit que diga iniciando la demo de responsib e ee 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 responsi ee ee responsive row responses ee row a ver dice lo siguiente Responsive Row Trae la idea de un layout tipo Grid Del framework Bootstrap Que es un framework de hojas de estilo CSS Para crear la apariencia, los colores, los tamaños De elementos que aparecen en una interfaz En un documento HTML, en una página web Responsive View permite alinear los controles hijos Los controles hijos a columnas virtuales Por defecto, una grilla, un grid virtual Tiene 12 columnas Eso se toma de Bootstrap Es decir, a lo ancho tenemos en una fila Tendríamos 12 columnas Bien, pero puede ser personalizado Utilizando el atributo Columns Esa propiedad de Responsive View Ok ¿Qué más hay por aquí? Similar a la propiedad Expand Cada control ahora tiene una propiedad Colm El cual permite especificar cuántas columnas Un control puede expandirse Y eso es genial Porque podríamos proporcionar Especificar cuántas columnas Ocupa un elemento Digamos que tenemos una columna En donde se muestra el ID Y es un número de tres dígitos Luego viene el nombre del producto Ocupa más espacio Y luego vendría el total O el costo del producto Ahí es un poco más ancho Entonces es posible establecer Esos valores Por ejemplo Para hacer que un layout Consista de dos columnas Cada una ocupando seis Entonces por eso se vuelve responsive Responde al ancho alto ¿Vale? Nosotros podríamos ir directamente Ir a Get Bootstrap Este es el framework CSS Que se nombra ahí La base de Responsive View Entremos a Docs Y en Docs hay una sección Bueno Voy a colocar esto maximizado Observemos que hay más espacio Y a medida que Por ejemplo Si pasamos a modo Digamos un iPhone 12 Pro Se muestra así En un Surface Pro De esta manera Hay más espacio La pantalla es más grande Listo Deshabilitemos el modo teléfono Hay una sección Donde dice Habla acerca del layout Components Helpers Utilities Extents A ver Custom Colors Grid Creo que es aquí El Grid Vale Aquí se muestran Tres columnas Pero que pasa Si voy reduciendo El tamaño Bueno Se sigue mostrando Tres columnas Hasta cierto punto Y luego se vuelven Hay dos que ocupan La primera fila Y luego otra Que ocupa La segunda fila Se va acomodando todo Seguramente Acá abajo Hay otros ejemplos Por este caso Veamos el comportamiento A medida que cambiamos El ancho Ahí sigue igual Aguanta hasta donde más puede Pues una pantalla De estas dimensiones Ya Observemos Se va ajustando Esto está genial Ok A ver si por acá Hay otro ejemplo Este Lo ampliamos Si Ahí se ajusta El tamaño Full Esa es una de las propiedades Características Que tiene Ese componente ResponsiveView Vale Dejemos esto Así Bien Ok Entonces Está este caso De ejemplos Importa Flat ResponsiveView Tenemos una columna Indicamos el Argumento nombrado Call Quiere decir que Este texto Va a ocupar El 50% Y la columna Siguiente También Que más Encontramos Por aquí A ver ResponsiveView Es responsive Es decir Que se ajusta Según los tamaños De pantalla Porque Puede adaptar El tamaño De sus hijos Al Tamaño Cambiante De la pantalla De la página De la ventana Listo La propiedad Call En el ejemplo Anterior Es un número Constante El cual Significa que La El Elemento Hijo De esa fila Ocupará 6 columnas Para cualquier Tamaño De pantalla Ok Si La fila De Si el Elemento Hijo De ResponsiveView No tiene La propiedad Call Especificada Es decir Si esto No estuviera Aquí Se expande Hasta la cantidad Máxima De columnas Es decir Que si esta Primera Digamos Ocupa 3 Y aquí No especificamos La propiedad Entonces Va a ocupar Como son 12 Va a ocupar 9 Ocupa Las restantes Bien Call Puede ser Configurado Para tener Diferentes Valores Para Breakpoints O sea Como particiones Donde Ya Un breakpoint Básicamente Es Pensemos Que tenemos Un ancho Y ese ancho Tiene unos Límites Cierto Unas medidas Se puede Colocar Un breakpoint Aquí Para que El contenido Se expanda A la siguiente Columna O que se Muestre Perdón Que se expanda La siguiente Se posicione La siguiente Fila Es más o menos El concepto Y hay unos Rangos Esos rangos Se muestran Aquí Esos rangos Tienen nombres XS D es Transmol SM Es 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 Small Sí XS Es Small MD Es Medium LG Large Esta XL Que es Extra Large Y XL Es Extra Extra Large Y vienen Unas medidas O sea que Extra Small Son pantallas Menores a 576 Pixeles Small Es mayor a 500 Es igual O mayor a 576 Y Medium Ya empieza A partir De 768 Y similar Para el resto De tamaños Bien Ok Entonces A ver Voy a borrar esto Por ejemplo En el siguiente Caso El contenido Colapsa En una sola Columna En un dispositivo Móvil Y toma Dos columnas En tamaños Grandes Ok Entonces Por ejemplo En un teléfono Va a ocupar El 50% Pero en pantallas Dice que Ocupará Dos columnas En pantallas Grandes Ok A ver Otra vez SM Va a indicar Que Ocupe Una columna Cuando sean Dispositivos Pequeños Cuando sean Dispositivos Grandes Van a ocupar Dos Dos Columnas Observemos Este ejemplo Ahí está En Luego Reduce Y observemos Como va Cambiando Aquí El El tamaño De las El tamaño De las Columnas Esperemos Que se repita La Animación Cuando está Al máximo Observemos Estas columnas Aquí Se van pasando A la siguiente Fila Según se reduce El ancho De la ventana Listo O se cambia De monitor Eso es genial Porque nos permite Crear interfaces Gráficas Que responden A los diferentes Tamaños De pantalla En el siguiente Video Escribiremos Este código Yo creo Que podemos Dejar Hasta aquí Vale Ok Hasta la próxima Dejamos